El equipo de ingenieros industriales de España se quedó con la victoria de nombres en el campeonato iberoamericano de rugby que se cumplió en Bogotá. Mauricio. Germán, la victoria entre las damas fue para la selección de Antioquia que después de sumar dos subcampeonatos por fin consiguió el título, derrotando en la final 22-17 a Venezuela. Como colombiano tiene una selección femenina de rugby, el equipo de Antioquia sacó la cara por el país y llegó a la final contra Venezuela. ¡Colombia, Colombia! En las dos versiones anteriores del iberoamericano, las antioqueñas siempre perdieron. Pero esta jugada de Guadalupe López abrió el camino del triunfo 5-0 y a ella la consolidó como la mejor jugadora del campeonato. Esa jugada nace del corazón, eso es algo que uno tiene mucho hambre por el balón y es ir a atacarlo. Venezuela empató el compromiso basado en la experiencia y la potencia de sus jugadoras. ¡Colombia, Colombia! ¡Colombia, Colombia! Sin embargo, el conjunto Pacha tiene un camión, como le dicen a Alejandra Betancur. Que no me para nadie, que tengo la fuerza de un camión. Poco a poco la fuerza de las venezolanas fue contrarrestada por la velocidad de las colombianas, que se fueron afianzando en el marcador. Llevamos tres participaciones, siempre quedando de segundas, perdiendo contra Venezuela. Este año por fin. Ahora este equipo colombiano jugará el torneo suramericano en Argentina y tendrá como base a esta selección campeona del departamento de Antioquia. Tenemos unas tetas bien puestas.